Salía un error de presión de oxígeno, baja presión de oxígeno, salía. No sé si les comenté, ¿se acuerdan? No sé si les comenté, salía baja presión de oxígeno. Todavía estaba en garantía de que se demoraba. En reparar esa falla, no se podía reparar, sabía que el campo era muy difícil. Se hizo varias pruebas. Vamos a ver, en realidad es el manual, creo que es el manual que tiene más de 100 más. Pero vamos a ver la otra parte más importante. Ahí está la marca de inglesias AISIS. 2008 en realidad, pero lo que estamos usando ahora, lo siguen usándonos. Debe ser el diseño de las aplicaciones, pero estamos usando el proyecto. Con un equipo a la par, con los equipos dragger, con las máquinas dragger, de la red 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 de la red. Y ya está la marca de la red de la red de la red de la red. Y ya está la marca de la red de la red de la red. Es el manual de servicio en inglés. Como todo, vamos a la tarde, que voy a la operación. Una discusión de sistemas eléctricos, sistema de potencia, no viene el pleco, sistema de combinación, conexión a los sistemas. Y una discusión de la parte electrónica del misclaro de gas, del vaporizador electrónico. Porque el vaporizador que tiene en ese tipo es electrónico. El flujo a través del sistema de respiración. Y ahora también del ácido. El ácido, por ejemplo, es una válvula que es un pulsador, ¿no?, para utilizar la idea. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo es? De la entrada de gases frescos. Se lleva directo al, con este cruz, lo que se llama. ¿Se acuerdan? ¿La dos entradas? Claro, ahí tienen dos entradas, ¿cierto? O sí, tienen nada más ahora, generalmente. Luego pasa por el semestre, y luego pasa recién al vaporizador. Cuando vienen por los hipómetros, se mezclan, luego pasa por el vaporizador. Y después del vaporizador va a la salida para el bloque donde está el puente y las válvulas de respiración y respiración para irse al circuito de pacientes, a los currugados. Los currugados y el lugar pacífico. Pero ese flux hacía un, ¿cuánto hacíamos? ¿Se acuerdan? La prensa alimentación. 50. Ese flux de gas frescos, este de acá. ¿Qué es flux? Vamos a ver. Es el que hacía un puente directo desde la salida de gases frescos, o sea, de la salida del motorizador, hacia el paciente. O sea, presionados, ese flux, ese botón, entonces es un botón verde. Todas las máquinas, todas las máquinas tienen ese botón. En este caso, ese botón flux está aquí. Este es. Generalmente es un botón verde. Y es un botón donde simplemente presiones. Así, ¿no? Presiones. Entonces, el gas fresco ya no pasa por todo este sistema. No se va directo al paciente. El ACGO. El ACGO también sirve para poder escoger entre manual, de implementación manual, de implementación mecánica, pero general. y a veces también puede fallar ese valor, así como. Y lo único que se hace en estos casos es reemplazar ese valor. Eso lo estoy hablando por experiencia, en la salida. Yo tuve el año pasado cuando estuve trabajando en el capital. Pero la falla de ese trabajo era en un modelo anterior. El procedimiento del chequeo hacen fugas, el chequeo de la máquina, el sistema de ventilación, el aprueba de ese tipo de la bolsa, el chequeo de la máquina, el sistema de oxígeno, el chequeo individuales, la prueba de caída del chequeo. El chequeo del. Usted fue. Usted fue. ¿El profesor? Sí. No es el. Ah, no. Eso fue el hombre. ¿Cómo? Solo el aire. Ya. Ya. Pruebas de alarmas, pruebas de hipómetros, pruebas de seguridad eléctrica. Estas pruebas en el área también son muy importantes porque ustedes saben que al tener fuga de corriente en el paciente puede ser letal. Eso siempre hay que hacer pruebas de seguridad técnica. Aunque no parece evidente, pero siempre es necesario. Para eso se espera al menos con un multímetro o un omegaómetro. Y es mejor todavía como un analizador de seguridad eléctrica. Después también tiene la parte del menú de ingresar al menú de servicio técnico. Y para eso se necesita un password. Un password para poder ingresar. Si ustedes trabajan en hospitales y van a... Todavía el equipo que está garantizado. Ahí pueden pedirle ese password a la empresa. Para que ustedes, en caso de alguna emergencia, puedan acceder al menú de servicio. Y poder verificar el log de fallas. Para poder... Hacer un buen diagnóstico de las fallas. También hay un parque de calificaciones. Y como propiamente he dicho, la etapa de calificación. Como se muestra aquí. La revolución de animales. El regulador de mucho oxígeno. El ajuste del regulador de gas. Las calificaciones del regulador. Y en el siguiente vemos la instalación y mantenimiento del equipo. Entonces, si ustedes van a trabajar en esta parte. O sea, si no van a trabajar en diseño. O sea, al inicio había dicho. Cuando se estudia ingeniería biomédica. Pueden haber tres opciones. Una opción era que vayan a... Se dediquen a investigación. O sea, puedan estudiar maestría, doctorado de investigación. Otra, se dediquen a ingeniería clínica, ¿no? Que veo que la mayoría creo que quiere... Quiere llegar a esa... A la ingeniería clínica. Hola. Y el tercero es... ¿Cuál es el tercero? ¿El tercero? ¿El tercero? ¿El tercero? Diseño. Diseño. Las empresas que lo diseñen. O promover el diseño al menos aquí en Perú. Entonces, para los que están en ingeniería clínica. Instalación y mantenimiento. Pero para los que diseño también, esto les puede servir. Instalación y mantenimiento. El chequeo de las... Prueba del instalador. La prueba de capacidad de batería. Porque este equipo tiene una batería de espada. En fin. No sé si era finalmente... Además... Ya. Bienvenido. Lo que es... Troubleshooting. Lo que es la organización de averías. Entonces, como todo manual, te da una guía para organizar las averías. Tanto en el... En lo que se refiere a las expresiones y las más expresiones. Lo que es el display. El mal funcionamiento del sistema. Guía de prueba de fugas. En el sistema respiratorio. Chequeo de las páginas. También tiene un diagrama del grupo, ¿no? Para... Como organización de averías del sistema. Alarmas técnicas. Y en especial para la organización de averías del vaporensor electrónico, ¿no? Que es el EVAP. EVAP. El resultado de pruebas del computador. Tablas de logaritmos de errores. Y... Tenemos el... La dos carga de software. Instrucciones especiales. Porque este equipo, además de... Vamos a ir arriba. Este equipo. Además de... De... De la máquina estética en sí. ¿No? Aquí está el vaporizador. Este es el vaporizador electrónico. Tiene un sistema de monitoreo. Como se ve aquí. Y ese sistema de monitoreo, Generalmente, necesita una... Un update, una actualización de software. El año pasado, por ejemplo, le hicieron una actualización de software. Y en general, es gratis a esa actualización de software. Asimismo, el sistema, como dicen manuales, se puede descargar e instalar el software. Asimismo, el procedimiento de reparación. Aquí te dan unas precauciones cómo reemplazar la tarjeta. Porque ya se tiende a reemplazar tarjetas. Antes se podía reparar. Ahora es, normalmente, se reemplazan tarjetas. Pero para reemplazar, hay que tener cuidado. Como decía, como decía, miro querido una semana pasada, en martes. También un ingeniero que quiso reparar una tarjeta, pero se me lo robó mal. Entonces, hay que tener precauciones, bastantes precauciones. Estudiar bien antes de la mamma. O sea, no ir a los extremos. También es bueno tener conocimientos para poder reemplazar. Y a veces también es bueno, en buen sentido, ser incrédulos. O sea, dar el paso. No esperar. A veces lo importante es actuar. Pero actuar con, podríamos decir, no tener sabiduría, no conocimiento, no conocimiento, no conocimiento, no conocimiento, no conocimiento, no conocimiento. Porque al final, el objetivo de ustedes es servir. No servir a la sociedad donde estén, seguir con alegría, con paciencia, con actitud, con cordura. Y hacer un buen trabajo, ¿no? Así, a veces así, lamentablemente, no sea bien pagado. A veces, a veces quizás no va a ser bien pagado, pero no importa. Ustedes hagan un buen servicio. Un buen servicio a la comunidad. Estos equipos van a ser usados con pacientes. Y a veces, pacientes que no tienen recursos. Entonces, si trabajan ustedes ahí. Es como si estuvieran dando servicio al más necesitado, al más pobre. Entonces, con más razón. Con más razón ustedes. Traten de dar un servicio. Porque hay un dicho, ¿no? Es dando donde se recibe. Entonces, si ustedes dan, y cuando dan ese servicio con alegría, es mejor. Un servicio con alegría. Para que se beneficien, ¿no? En el usuario. A veces, el más pobre es el que, a veces, va al centro de salud. Y está mal logrado el equipo de RS. Está mal logrado el analizado de Mato López. Está mal, ¿no? Así. Pero si ustedes se van a despejar por todo el truco, yo no sé. Si dan un buen servicio, siempre ese equipo va a estar disponible en un estado para el más necesitado. Entonces, ustedes van a vender eso también. Y cuando vayan a un centro de salud, tengan en cuenta, pedir, por ejemplo, los insumos. Ver si el equipo que van a adquirir va a contar con los insumos. Porque a veces se da el caso de que compran equipos y no hay insumos. Entonces, tiene que ver ambas cosas. Que ahí somos, y que ese equipo sea un buen equipo que dé resultados confiables. Y que tengan, por lo menos, una autosuficiencia, por lo menos, ¿no? Dependiendo del día o de siete, mínimo cinco años, ¿no? Cinco o siete años, que haya repuestos en el mercado. Que no pase que un año se manobra y se quede ahí. No hay repuestos. Entonces, ustedes tienen que también tener una visión, ¿no? De un poco del futuro, ¿no? La idea es que cuando ustedes vayan a un centro de salud o a un hospital, no, que haya confiabilidad y disponibilidad de la mayoría de los estudios que ustedes están cargados. Ya sé que va a ser difícil a veces porque les van a presionar, ¿no? Les van a presionar si no están. Pero, si se preparan bien desde ahora, bueno, eso también puede ser una ayuda. No se preparan conocimientos, un poco de gerencia. Y hay conocimiento también de reparación, de mantenimiento. Y luego se rodean con el personal adecuado para las... Adelante. Buenas tardes. Adelante, Silvio. ¿Qué te va a ir a la casa? Adelante. Adelante. Por supuesto. Ahí está vamos. ¡Mira! ¿Y qué tal el examen? ¿Ven? ¿No se acabó ahí? Sí, sí. ¿Cómo cerramos? Ya fue matando. Nos fue... Aunque es normal. Aunque es normal. Aún no es posible probar. Sí. Sí. Con que iba ocho, estamos en carga. Está mal. ¿Qué fue? Ahora eres Estefan, ¿no? A ver. ¿La venía a otro? ¿Y cómo desmontar el equipo? Sí, cómo desmontar, cómo... Depende, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una válvula de reparar. Entonces, te voy a indicar un paso. ¿Y cómo se reemplaza una válvula? ¿Cómo se reemplaza? Aquí, ¿sí? Porque hay un segundo. ¿No? Sí. ¿No? ¿Cómo se reemplaza? ¿Win crackedas? ¿Cómo se reemplaza? ¿Así. ¿Es algo que tenemos que tener acceso a la reserva de reparar? ¿Es algo que se reemplaza? ¿Es algo que tenemos algo que hace? ¿Es algo que hay unaôi Джo? ¿Papería? Hola, ¿qué fue? ¿Tan tarde? Alguien conocido en la base. También me derrala. Cuando vayan a ir a Juan Juan Arreo, vamos a ver ahora cómo se quiere también. Y partes ilustrativas, ¿no? Y los esquemas, los esquemas de diagramas y esquemas. Entonces, ¿qué es el sistema de esquemas y anestesia? Pégame, el número uno. Ese es su sistema de... ¿Qué sería esto? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuál? El uno. ¿El uno? Sí. ¿El vaporizador, no parece? ¿El vaporizador? ¿Cuál es el vaporizador ya indicado? ¿La coxa? Oye, parece una entrada de algo. ¿Entrada de algo? ¿Entrada de? ¿Gas? Ajá. ¿Gas espada? ¿Será? ¿Para la alteración? ¿Para qué? ¿Ese es el oxígeno? ¿Alguien puede para acá? ¿Para el mensaje? ¿Para el mensaje? ¿Para el mensaje? ¿Es el oxígeno? ¿Este suından? ¿La egaliza? ¿Esta es la vacuna? ¿De acuerdo? ¿Para el mensaje? O para el machete? ¿Para el mensaje? O para el mensaje? ¿Qué sería el número dos? Normalmente está la derecha o la izquierda. ¿A dónde sería el favorizador? El 14 lo dijo. No se muestran los flujómetros, ¿no? ¿Pero solo sería uno? Ah, ahí tengo que ir a tomar. El de presión creo que es. Con toda la presión. PSI-G. ¿Ha salido otro, no? Parece una entrada. Aún ha salido. Ahí, entonces, ¿a qué sería la presión de...? ¿Oxígeno o del nitrógeno? ¿Es para la salida? 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 Mmm... Este también se llama el monitoreo de gases. ¿Se acuerdan de una máquina? Este es el monitoreo de gases en, digamos, en una sala de operaciones de monitorear gases. ¿Qué no es el monitoreo de gases? El oxígeno, el aire y el nitrógeno, si no más recuerdan. No, ya, pero después, en la expiración, ¿qué es el monitoreo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ajá, se acuerdan. Esto podría ser el... El... ¿Este es el medio? ¿Este es el medio? Es el botón verde que me ha dicho el nombre. ¿Este es el medio? ¿Este es el medio? ¿Este es el medio? Normalmente lo conocen como el flush. Ah, el flush acá. Ah, pero vamos a ver qué... ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué dicho? ¿Puedo? El módulo de... ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué es lo que se llama? Cuatro, light switch, una delante, trato de sentarte delante, cinco, cinco, el cinco era control alternativo de oxígeno, seis, indicador principal, ah, es el indicador principal, ah, el indicador principal es un LED que significa que cuando el equipo está conectado a la venta alterna va a estar encendido en la luz verde, si no está encendido significa que o no hay tensión de 220 aquí en la toma, o el cable de alimentación está mal, o puede ser también que la fuente de alimentación está mal. Pero en ese caso el equipo mismo ya te va a botar un error, un código de error. Bueno, siéntes, bueno, veremos. El botón, el botón de push de oxígeno, perdón, el nueve, el diez es el switch del sistema, es el switch, no, no es el manual, es el switch, es el diez. Número once, es el sistema de disrupción integrado, es opcional. El sistema de disrupción, no es el objectively, es el вторo sistema de respiración, es el sistema de respiración,iny Vegas, el frente. A 20 manos. El 3 es el control del grupo auxiliar. El 5 es el... control del sistema de ventilación. El 15 es el 3 de la especie. El 5 es el 15. Está acá. Ahí me va a mostrar la forma de onda del sistema de ventilación. Acá es el monitor. Y acá este monitor es el monitor de... de sinomitantes. Vamos a ver. Los monitoreros de pacientes. No darles miedo. Es opcional porque... pueden utilizar otro monitor. Otro monitor de pacientes. De otra marca, puede ser. Otro monitor. Y también se puede utilizar... opcionalmente otro... Cagnogramas. ¿Qué se llama Cagnogramas? Otro Cagnogramas. En la parte posterior. Ahí tenemos los tanques auxiliares. ¿Se acuerdan? Sí. El oxígeno. Y el hidrógeno de producción micrófono. Entonces... Aquí se pueden conectar los monitores de sistemas. Cagnogramas. De vez en el momento. En el momento. El sitio de carácter. Cagnogramas. El 2 de la zona. La entrada principal. Y hay un... del Cagnogramas que sea, que es el... que es como una llave termomagnética si hay algún cuerpo interno esa llave se va a activar y nueve es la parte hipotencial acá está acá hay un que sobresale, no sé si han visto los metálicos es un pie metálico que sobresale en la parte hipotencial de la izquierda salida de límite aisladas ellas son las salidas de límite aisladas y la la receta el conector de la receta y los hombros y los tres hay una llave también para ajustar y ahora ahora estoy en un problema con una manganza desigual nos pasó que aquí este monitor tiene un ventilador interno un cooler un ventilador de encendimiento ese ventilador de encendimiento se dejó de funcionar dejó de girar y en el equipo muestra un error y dice error de encendimiento y sale un error ojo entonces ya no es mejor no usarlo porque pueden causar al menos de la llamada también y lo que hicimos fue primero tratar de preparar les llamábamos estaba trabado vimos nos pusimos nuevamente a funcionar para que continúen con la operación porque estaba en emergencia luego en los días volví para allá ya habíamos averiguado el ventilador no sé cuánto costaba y todo pero el pedido era demorado entonces lo que hicimos fue encontrar el baruro un ventilador con hasta características similares y yo fui hace un mes y el equipo está funcionando aquí se trató de ver más o sea se verifica que cualquier potencia está entrando para poder no se hicieron más pruebas solamente se cambió el conector se puso no se han visto los termos el tránsito puede ser blanco negro rojo siempre cuando se para el tránsito de hacerlo bien o sea no el pan el tránsito viendo todas las todas las posibilidades que se puedan presentar bueno esas son preparaciones así no quizás no quizás no se necesite 5 años para no 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 y ahora vamos a los componentes del sistema de respiración entonces ahí vemos esos son los componentes me van diciendo inspiración inspiración inspiratoria inspiración 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 la inspiratoria ¿no es la entrada del gas? ¿la entrada o salida? parecen conexiones ¿qué rama sería? ¿inspiratoria o expiratoria? inspiratoria la 3 inspiración inspiratoria el sensor de flujo expiratorio a lo mejor una vez que también se me logró la opción era reemplazar y hay sensores de flujo reutilizables y hay sensores escuchables reutilizables muchas veces había unos que son como menos reutilizables, son más tranquiles por eso se tenía en la sala es fácil desarmar aquí hay un botón para desarmar no, 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 es para desarmar todo por aquí por aquí se presiona ahí y sale esta parte es también la salida la salida de la rama inspiratoria la salida de la rama el otro sería el sensor de flujo expiratorio el que absorbe el CO2 con el cal el que absorbe el CO2 con el cal cálice del absoror el número 6 es abajo abajitos el número 6 que sería ¿alguna idea? ¿alguna idea? ¿alguna idea? número 6 atrás, atrás por eso les decía que decís ven adelante atrás no los veo es como si estuvieran no estuvieran en plazas ¿alguna idea? sí sí a ver, ese es el número 6 atrás, atrás ¿alguna idea? ¿qué dicen? las cedritas ¿pero más un? ¿más un? no, no, no no, no no, no, no no, no ¿de conexión profesor? ¿de conexión profesora? ¿de conexión profesora? ¿de conexión profesora? ¿de conexión profesora? no, no en realidad es para hacer pruebas de cubrir es una es un tubo es una salida para poner un tubo vamos a ver a ver ahí está aquí está Es un botón que libera el absorvedor. Es un botón que libera el absorvedor. Es un botón que libera el absorvedor, que es de color azul, claro, presionando, vas a poder, este canister, de esta parte se va a soltar, se va a soltar de esta parte, y va a caer esta parte, pero antes de presionar acá, primero con la mano ustedes tienen que coger el canister. Y cada vez que salga en la luz, fíjense bien cómo están sacando, para que cuando lo van a poner, lo pongan en el mismo, en la misma forma, pero, pues, cuando salga en la luz. Gracias. 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 Gracias.